Mientras esto pasa con la Policía de León, el regidor, Aurelio Martínez, dirigente municipal del PRI, asegura que el encuentro con el empresario Oscar Flores, esta fiesta del jueves por la noche, fue casual. Dice que un antro no es un lugar para hacer negocios. Bueno, quizás sí para festejar los que ya se hicieron. El pasado jueves por la noche, según se aclaró, Aurelio Martínez fue fotografiado en la inauguración del antro Die Bond. Estaba sentado junto con Oscar Flores, el empresario, uno de los protagonistas del tema del nuevo parque industrial en León, que recibirá subsidios por 350 millones de pesos de la alcaldía, conseguidos arduamente a través de una negociación con la Secretaría de Hacienda y donde ya le fueron pagados 20 millones de pesos por afectaciones en sus propios terrenos, los cuales se verán también beneficiados. Estaba ahí también José Martínez Plasencia, el director de obra pública, el encargado precisamente de las obras que se harán para darle acceso al nuevo parque. Las otras personas que aparecen en la foto no se alcanzan a reconocer. Al respecto, el regidor PRIista, también dirigente del PRI, aseguró que fue un encuentro casual, que no fue planeado, que coincidieron ambos en la inauguración del antro. Así mismo sostuvo de que en caso de que se hubiera buscado alguna negociación, ese tipo de lugares no son propicios para ello. Bueno, el dirigente PRIista dijo no recordar quienes estaban en su mesa y sólo declaró que también había gente del Verde Ecologista. Vamos a escuchar a Aurelio Martínez. ¿Fue casual o sí? No, no, fue casual. La reunión la puedo haber tenido en otro lado, o sea, no voy a hacer un negocio en un público, hay un antro. ¿Quién más estaba en el... Mucha gente en el... ¿Pero ahí con usted, alrededor de usted? De un lugar, de un restaurante barrio. De Bond, ¿no? Sí. Pero alrededor de usted, ¿quién estaba ahí? No, no recuerdo, había muchísimas. ¿Estaba Pepe Martínez? Había gente del Verde, había gente de la sociedad, había mucha gente... ¿Pero en ese sitio, en la foto, en el que aparece? Sí, en la misma mesa. No he visto la foto. ¿Pero estaba Pepe Martínez? Este... No, no recuerdo, no tengo nombre. Pues ya él, digo que Denny, Pepe y no sé cuánta gente, digo no sé. ¿Pero sí fue el mismo día de la sesión de ayuntamiento? Fue en la noche, sí, fue en la noche. Pero es meramente casual. Fue casual totalmente.